Bueno, pues hola a todos, damas y cabacheros, bienvenidos a mi canalcillo y bienvenidos a un vídeo de clases un poco así improvisado porque estoy en directo, me acaban de hacer una pequeña donación, Celindo, de 4.003 Celepines y he dicho, venga, tiene problemas, o sea, quiere una build contra Zerg, ¿vale? Nosotros somos, siendo Terran, obviamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito, os voy a hablar del Mech, los fundamentos básicos del Mech un poco lo que tienes que saber y lo que tienes que hacer, hay un montón de variantes dentro del Mech, ¿vale? Entonces, empezamos la partida como siempre, haciendo trabajadores como si no hubiera un mañana, eso nunca cambia y hacemos nuestro primer supli en la rampa para empezar a pensar en cerrar Lo que ocurre, amigos, es que yo hablando, así como estamos hablando, mientras juego y tal, voy a pegar un montón de cagadas Pero bueno, por cierto, voy a quitar un segundo el Speak No, me la lían Tenemos un Speak fumado Señores, no sé qué le ha pasado, tíos, a la aplicación del Speak Chat, pero las voces son una cosa lamentable ¿Vale? Estamos jugando contra Zerg, ¿vale? Yo voy a mandar un VC a explorar, ¿vale? Normalmente yo no lo hago, pero voy a hacer lo que deberíais hacer O sea, os voy a contar lo que deberíais hacer, o sea Luego yo cuando veis jugar y muchas cosas es que no las hago, porque soy un puto gandul o por lo que sea O porque me siento muy confiado en el nivel en el que estoy, con mi bilorder, en fin, etcétera, etcétera Pero vamos a mandar un VC porque no voy a hacer el Reaper ¿Por qué no vas a hacer el Reaper, Bon? Porque estamos jugando en niveles bajos y el Reaper me molesta más de lo que me ayuda A mí Podéis hacer un Reaper solo para escautear, pero esos 50 de gas que vale me duelen Vemos una expansión normal, entonces inmediatamente volvemos Hacemos un Marine y el Comando Orbital Todo esto os sonará muchísimo porque es igual que siempre el Opening Lo he dicho, me tengo que cortar el pelo con urgencia Vale, entonces hacemos la expansión Tenemos un Marine fuera Hacemos un segundo Marine Podéis no hacer el segundo Marine si no queréis Y hacemos el Búnker Un depósito de suministros adicional Y enseguida vamos a poner la fábrica La fábrica podéis ponerla antes de lo que yo he hecho todo esto Pero normalmente Normalmente Vais a tener quizá algún problema contra quesos y así Entonces yo prefiero hacer un par de Marines Búnker y Supli Y hacemos después todo lo demás Fijaros que Nos tenéis que fijar un poco en la idea Más que en otra cosa ¿Vale? Hay un montón de variantes Por ejemplo hay una variante que es con Battlecruiser Que está súper bien Pero es un poco más difícil de ejecutar Entonces os voy a enseñar otra Que es con Helion y un Liberador Y luego transicionamos a un montón de fábricas Tercera base, etcétera, etcétera ¿Vale? Por cierto Recuerden que Si os gusta este tipo de vídeos Podéis hacer un Dios mío, la voz Un momentito Que hay un problema con estas voces Joder Justamente me tienen que atacar Cuando voy a cambiar los controles Es que es alucinante, macho Es alucinante, tío O sea, es que ni aposta, eh Vale, entonces hacemos rápidamente un Starport Tiramos las mulas aquí Seguimos haciendo obrero No se os olvide siempre la producción de obreros Yo me pongo Control 3 y Control 5 Vamos a jugar a Mech Así que la barraca está de adorno en estos momentos ¿Vale? Seguimos haciendo trabajadores Que no se os olvide el tema de los trabajadores ¿Vale? Vamos a hacer un segundo muro Y no podéis parar Por cierto No podéis parar de hacer Helion No me puedo un De verdad, tío Viene R2 Seguro que tengo que parar la aspiradora Que se llama R2 No, es más Vamos a decirle Vale Vale Hacemos un liberador Y seguimos haciendo Helion Recordad Esa es la clave de momento Y seguimos haciendo trabajadores Y tirando mulas También es otra de las claves Sobre todo en ligas bajas O ligas de entrada Dependiendo de con quién hables Vale Vale, entonces Lo que vais a hacer Amigos Es A ver Vamos a hacer aquí Otro depósito Es hacer un ataque dual Fijaros que pongo una segunda fábrica Tiro mulas Y hacemos Vale, entonces Simplemente nos vamos con las Con las Con los Helion Yo lo que hago es Control 1 y Control 2 ¿Vale? Control 1 en los Helion Y Control 2 en el liberador Y mientras Seguimos avanzando En nuestra base Control 3 En las Vale Aquí tenemos un problema No pasa nada Vamos a hacer aquí El ataque este Y seguimos molestando Este es un poco Algo difícil de parar Para los Nos vamos a meter Yo creo Intentamos hacer un poquito De Barbecue Lo hemos conseguido Y seguimos haciendo daño Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es aguantar el contraataque Vamos a hacer un par de minas ¿Vale? Seguimos haciendo obreros Y seguimos haciendo suplis Y ahora transicionamos a Arsenal Y hacemos nuestra tercera base Seguimos haciendo trabajadores Y tirando mulas Hemos un par de liberadores Defensivos Bueno, hemos hecho mucho daño Como veis Hemos migrado bastante mal Pero da igual Hemos hecho daño Nuestra misión es Hacer un poquito de daño Mientras seguimos jugando Vale, eso es lo primero Digamos que es la primera Va a venir al ataque este tío Va a venir claramente al ataque Porque sabe que ha perdido mucho Entonces, ahora ¿Cómo vamos a parar el asunto, señores? Con tanques y liberadores Ese va a ser nuestro ejército Y... ¿Cómo se llama? Negros Helion Que van a ser Helva Dentro de poco Vamos a hacer rápidamente Una bahía Hay que tener cuidado Con los suplis Recuerden no quedarse En supli block La tercera base Sigue avanzando Voy a hacer otro liberador más Ya estamos a salvo Realmente Yo no hay problema Tienes que hacer La transición a tanques Un poquito mejor De lo que la he hecho yo Porque puede ser Que os rusen Pero bueno Eso también depende Un poco de la partida Y así, ¿no? Entonces, claro Entonces ya tengo Tres fábricas Seguimos haciendo Helva Vamos a mejorar El Blue Flame Y el más uno De los tanques De ataque Junto con el segundo Con el segundo arsenal El Gol TV En la tercera base Seguimos haciendo obreros Y seguimos tirando mulas Y también seguimos Haciendo suplis Podemos incluso pensar En hacer un poquito De scout ¿Vale? Vamos a ver Que está pasando ¿No? En su Por casa del Ojo que podemos hacer Incluso daño No podemos Hay bastante Ficaracha Vemos un poco La composición del ejército Si os dais cuenta Vamos a posicionar Aquí la base Y como veis Nos empieza Sobre recursos Cuando jugamos mech A mi me gusta mucho Tener como Una economía muy fuerte ¿No? Digamos Entonces pues bueno Para eso Ojo Que ahí he mandado Sin darme cuenta Seguimos haciendo trabajadores Hacemos un pequeño Terranos Fuse De obreros Que tenemos Overbooking Vamos a empezar Con el rango De las torretas Y con hacer alguna torretilla Las torretillas son buenas No solo para parar El tema de las mutas Sino también Bueno un segundito Para Un hipotético caso De Vamos a reparar De cucarachas enterradas Y así Que están muy de moda Últimamente No sé si en vuestra liga Os lo van a hacer Pero también depende En que liga juguéis Pero está muy de moda Vamos a seguir haciendo laboratorios Tenéis que tener en la cabeza Que va a llegar un momento En el que necesitéis Tors Vale Eso es un poco Algo obligatorio Más adelante Seguimos con las mejonas Del mech Seguimos haciendo suplis Que el supli luego Nos va a faltar Es verdad que estamos haciendo bases Y casi no hace falta Hacer depósitos de suministros Estas bases Estas bases son un poco Comandos orbitales Vale Seguimos haciendo tanques Y Hellbat Vale Después de esta ronda Que estoy haciendo Vamos a echar un scan Vemos mutas en camino Vemos las hidras Vemos muchas cosas De este tío Vale Vamos a ponerle solución A las posibles mutas Vamos a mejorar La armadura De los edificios Vale Hacemos por aquí Otra torretilla Vamos a empezar Con los Tors Seguimos con los Hellbat Tenemos las mejoras En camino Seguimos aquí Y vamos a hacer Una fortaleza planetaria En la cuarta base Vale Lo que pasa es que La cuarta base Pues la vamos a poner Hay que tener paciencia O sea Quiero decir Igual podemos perder la partida No os preocupéis Que eso podría pasar Pero en principio Tenemos que tener paciencia Aunque veamos el creep en la cara Y todo eso Nos da igual Este ejército es muy fuerte Independientemente De lo que esté haciendo el rival Me he sacrificado Un super amo Vale Vemos un poco De lo que está pasando Va a hacer Un mamá Como veis Estamos transicionando a Thor Él en vez de Muta Se ha hecho Corruptor Hay que tener cuidado Igualmente con eso Vamos a movernos Aquí un poquito Con un par de tanques Tenemos un par de medebas Que parece que no Pero ayudan bastante A los Hellback Y seguimos con los tanques Y los Thor ¿Vale? Fortaleza En cuanto tengamos gas Que no es el caso Y tiramos mulas Tenemos mucho mineral Pero bueno Vale Como veis Tenemos ya Vamos a hacer aquí una base No sé si va a colar Pero vamos a intentarla Vamos a cambiar esto Hay una mejora importante Que hacer Que parece que no Que es el Cambiaforma de los Thor Que se haga rápido Me parece muy buena mejora Ojito Que estoy en SupliBlock Pero somos Terranes Ah no SupliBlock no Estoy al 200 Ya tú Joder ¿Cuántos obreros tengo? 70 Claro Es que este es el problema El problema no Bendito problema Estar a tope En algún momento Tenemos que pensar En atacar Ahora Tenemos el 2-2 No el 2-1 Perdón Vamos a dejar un tanque Defendiendo En el extremo Tenemos un montón de bases Como podéis ver Vamos a hacer incluso más Para tener scan infinito Tiene cucarachas Y corruptor Vamos a avanzar Vamos a ir limpiando Creep Plantamos tanques Aquí va a haber Explosión de sabores Va a desaparecerse El amigo Zerg Es muy difícil Luchar contra este mech Y mientras tanto Pulsamos el botón Del control Y seguimos haciendo tropa ¿Vale? Estamos al 200 No hemos perdido nada Esta posición Es directamente Prácticamente GG Parece difícil Quizás A lo mejor esto Pero realmente No es difícil Es solamente Mantener la calma Y seguir haciendo cosas Vamos a atacar aquí un poco Vamos a dejar Hacernos huecos Esto parece el mundo al revés Tenemos unas cuantas mulas Para empezar a reparar Con el botón derecho Le dais a reparar Aquí abajo En donde el cuadro de mando Y empiezan a reparar solas Y podemos seguir avanzando Avanzamos con puño Vienen un montón de Zerling Que desaparecen automáticamente Hay Thor Echamos aquí un scan Perdón Hay Thor Hay GG Lord Pero los GG Lord Son basura Con Con nuestros Thor De verdad O sea Es que son basura Y Uff Procura Bueno Este tío Se llamaba Easy Tiger La verdad es que ha sido Bastante easy Señores Amigos Este es una especie de Pues bueno Conceptos básicos del mech Como veis Estamos en platino Creo con esta cuenta La tengo en platino Yo no es que sea experto Jugando Terra Ni nada Hacemos las cosas Simplemente con un poco De coherencia El primer ataque que hicimos Es muy básico Es acumular Helion Y luego un liberador Por dos sitios a la vez Atacas Y ya es difícil En ligas medianas Y bajas Para alzer Para defender Y luego es simplemente Tener una buena macro Y hacer tanques Con mejoras Y después transicionar a Thor Es un poco Esa es la idea Y con eso Os vais a cepillar Y es muy fácil de usar Si os acostumbráis A hacerlo varias veces Es muy fácil de usar Si os ha gustado el vídeo Recordad que podéis pegar Ahí una pequeña donación Un super gracias Si este vídeo llega a 10 dólares Pues bueno Como siempre Haré el siguiente ¿Vale? Y nada Adiós amigos Chao 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 Gracias por ver el video.